Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Taliana Vargas, Miss Colombia, volvió a la fe gracias a un rosario muy especial de tres minutos. Taliana Vargas, popular actriz y modelo colombiana, que fue Miss Colombia con 19 años en el 2008, fue la persona escogida por el cardenal Rubén Salazar Gómez para presentar al Papa Francisco en el encuentro con los jóvenes en su visita al país cafetero. Taliana dice a todos, los que quieren escucharla, que Dios quiere acompañarnos y llenar nuestros corazones, y más aún, el de los jóvenes. Ella habla por experiencia porque en su juventud de éxito como modelo, se alejó de Dios y fue la Virgen quien la trajo de vuelta. Una infancia de fe, con flores a la Virgen. La mayor de seis hermanos, en una familia unida, recibió la fe, sobre todo de su madre y su abuela. Yo brincaba y bailaba en los grupos de oración de niña con mis hermanitos y le llevaba flores a la Virgen. Mi infancia fue muy cercana a la Virgen María y a la iglesia. A los 15 años pasó a vivir en Estados Unidos, donde estudió comunicación e idiomas en Virginia. Fui Miss Colombia a los 19 años. Hoy veo que yo era una bebé como de llevar en brazos. Empezó una época de éxito y reconocimiento, pero sentía que algo le faltaba. La euforia de un gran evento, ser el centro, pensar que lo que yo tenía era porque yo lo luchaba, que yo lo merecía. Pero en el hotel siempre sentía ese vacío en el corazón, buscando en la nueva era y lo oriental. Probé Tai Chi, Yoga, Buda, buscaba esa paz que todos los seres humanos buscamos y no la encontraba. No me metía en fotos demasiado atrevidas, no tenía una vida muy desordenada, pero no se confesaba, no comulgaba, no hablaba con Dios. El proceso de retorno a la fe fue muy lento. Yo iba a veces a un grupo de oración y sentía una paz muy linda, pero se esfumaba enseguida. Una presentadora le habló de la Virgen. La primera profesional de la comunicación que le habló de su fe fue la presentadora Roche Stevenson en 2009, cuando ambas trabajaron en el desafío de Caracol TV. Roche Stevenson era devota de la Virgen porque había tenido una experiencia espiritual con ella. Animó a Tai Liana a acercarse a la Madre del Señor. Dos años más tarde, en 2011, protagonizaba la teleserie Chepe Fortuna. Allí conoció a la actriz Margalida Castro, que hacía el papel de su abuela. Margalida es otra devota de la Virgen e incluso ha escrito sobre esa fe. Taliana leyó alguno de sus textos y aumentó su interés, incluso rezaron juntas en algunas ocasiones. El punto clave en la conversión de Taliana Vargas fue en el 2012. El actor Freddy Flores, compañero de set y amigo personal, la animó a ir a una iglesia que estaban construyendo justo al lado del set de grabación en Valledupar. Le hizo caso un domingo. Allí encontró un buen sacerdote, media hora antes de la misa, que le dio una estampita de la Virgen. Ella pensaba que era la milagrosa, pero era la Virgen de la Paz. Las cinco piedritas. Y el cura le dijo, y aquí van las cinco piedritas para combatir sus males. Ella sabía que necesitaba un cambio, una disciplina, una apuesta fuerte. Las cinco piedritas son las cinco que se enseñan en los grupos de oración de Medjugorje y en la devoción a la Virgen de la Paz. Eran, uno, orar con el corazón el Santo Rosario. Dos, la Eucaristía diaria. Tres, la confesión. Cuatro, ayuno. Y cinco, leer la Biblia. Yo, Taliana Vargas, ¿en qué momento iba a poder rezar el rosario? Si a las seis de la mañana estaba en el gimnasio y luego, grabando catorce horas, le dijo al sacerdote que no podía dedicar tiempo al rosario, que era muy largo. Y el cura le dijo, está bien, te doy a este rosario de la Virgen de la Paz, que es cortito. Un Padre Nuestro, un Dios te salve y un Gloria, siete veces. En tres minutos lo tienes chequeado. Y ella dijo, bueno, tres minutos puedo dedicar. Ese primer día no alcanzó la paz, pero se animó a insistir con tres minutos de oración diaria. Hoy me da vergüenza, pero ese fue mi inicio. Las cosas del Espíritu van poco a poco. Y así fue creciendo en la fe y en la vida sacramental. La Virgen María la conquistó. La que primero me conquistó y enamoró y me consentía en mis pataletas fue la Virgen María, explica. Luego, encontró un grupo de oración que no eran viejitas, jóvenes como yo, administradoras, políticas, de todo. Antes pensaba que solo las abuelitas eran religiosas. Hoy sabe que hay una multitud de jóvenes entusiastas del Señor con ganas de ser santos, que hay muchas obras de fe fecundas. Después, cambiadas sus prioridades, se volcó en su fundación por niños necesitados Casa en el Árbol, creada en 2013. El éxito no me llenaba. Entregar aquí el tiempo, un servicio, una sonrisa, eso sí me llena. Duermo en el mismo cielo. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.